¿Cómo que Máxima va a enchufar por Argentina? Lo que le gusta mucho a los holandeses es que Máxima sigue siendo argentina y se sigue mostrando como argentina. Para mí que Máxima va a estar ahí careteando de que es holandesa, de que es la reina de Holanda y todo, pero me parece que va a estar usando ropa interior al interés. Escábala. Escábala. Difícil, muy difícil. No me gustaría estar en sus faldas. El problema es con temas bastante reales faldas. Reales faldas. Un problema. Un problema para ella. Pero estoy seguro que su corazón no la va a traicionar. Quiere que gane Holanda. ¿Qué hará Máxima en este duelo histórico? ¿Recordará esa foto, su patria, sus orígenes? ¿O se pondrá en su rol de reino holandés?